y para eso hay una serie de seminarios, una serie de talleres que es bastante interesante para que una vez generes para poder enganchar y tener el engage de todo tu público ahí si vamos a hacer unos power headlines en el tema de bien vamos para el tema de educación y es que para poderlo viralizar tienes que dar información pero con emoción simple, métele creatividad a esa parte y para eso hay una serie de seminarios y una serie de talleres que es bastante interesante en el tema de educación con el tema de valor es valor educacional pero para pagar en el tema de educación con el tema de ventas es resolver problemas es la única manera que puedes enganchar y puedes cruzar toda esta información en el tema de entretenimiento de cómo poderlo viralizar métele emoción, estar alegre, enérgico con todo el tema y ahí vas a realizar esa estrategia en el tema de valor vas a generar una educación divertida míralo, míralo, diferente a ser uno un técnico aburrido para dar una pizarra por eso mis vídeos de pizarra no son tan virales y realmente tienen muy poquitos views porque es que hacer un tema de valor que te esté generando un contenido real pero que tenga algo divertido una persona que esté hablando, para empezar, una persona que está hablando de una pizarra es muy difícil que sea divertida pero es muy técnica, pero realmente son los secretos para hacerlo es aburrido, pero realmente estás entregando valor entonces empiezas a cruzar toda esa información y después vamos a cantar unas